Este es un huracán de noticias para que Chaville se huy. Hay unos planes de emergencia y a la familia para que a vos te vea. A veces a Chaville vea nada. 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 Después de un ejemplo, que a Chaville vea nada. A veces a Chaville vea nada. No se hagan como una gasolina. A veces a Chaville vea. hubiera sumin beta hecho una emergencia se va a necesitar ver a tu min da igual un importante copa vez que vaya tu vez y no nos bolsa se va y veje y saca otra ya nave o uno en un lugar esa aliello manuel van a batería para que chacan ve por ejemplo tachito es de batería a la linterna tu cachaca ya te chavai tú no para que salga a funcionar ni a la linterna ancha lecua vez van cantela ya tu pacho salta hay unos a radio bañales para que chavai de chui ya tu pacho y peguen número importante que tú a la familia y esto es un número de emergencia casi 9 1 1 2 seguridad social 5 6 1 7 1 2 6 4 0 0 5 6 1 7 1 2 6 4 0 0 luz ya tu pachai luz y atleicuor y esto paso 6 1 2 3 3 7 1 2 2 7 1 3 3 7 2 2 1 2 6 5 6 1 1 2 2 2 3 7 2 2 2 2 2 2 D y estos pasos también me jala canda y unos seis meses seis meses que van al doctor para que te he hecho esto va a necesitarme y un caso de un huracán y está ella ya el bebé de un bebé habita a bañino número 8 7 7 8 7 0 9 8 4 9 y esto pasó manel te veja lo pegué tuveja y una caja mis para que chile calé tacha va a necesitar unos amina chico la noche vecha va a virgin 5 6 1 2 3 3 1 2 7 0 y dijo no es lugar de una nave y yo ambientan en natalia inventan e para que es que a baile deja linterna satiso o no lugar saraje y tacha va a vivir y uno nos trae la unos nada vamos a suerte chiquilve todo el chabel tobecha 6 de refugio para que estos chato ve para que salcha baby para cantar el chunve tachato vecha pescan mejor nave este put way más en y van a luz ve y a tu paso de agastro y lanar o te yo ya toh jaja o te junele para que ante chunin chui en a chunin a nato a un parque arveja carro ve si hay unos al lugar amas ya árbol el poste para que antes chunve a carmen cuando chulo ahora canto tú antes a ver tu vestida de el cancá mejú la nave ante chive porque oe con pura canti y uet en dios hecho jamás se me ves a papi nunca ni te ve y y Gracias.